Bueno, tenemos información de que los socorristas del 122 han registrado fallas en su línea telefónica, por lo cual no están recibiendo en este momento emergencias. Samuel Orozco nos tiene toda la información al respecto. Adelante. Hola, Axel y televidentes de TN Todo Noticias. Buenas tardes. Quizá usted, televidente, en algún momento ha llamado al número 122 de los bomberos voluntarios. Sin embargo, le contesta alguna operadora o situación similar donde indica que está fuera de servicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay unas fallas en el sistema tecnológico de este número de emergencia, pero se encuentra conmigo Luis Quintanilla de Bomberos Voluntarios para que usted nos pueda detallar y pues qué es la solución, cuál es la que están dando en este momento para que no quede en un comunicado sin una emergencia, pues se pueda atender a tiempo. Así es, buena tarde. Queremos manifestar que el día de ayer a las 18 horas aproximadamente quedamos fuera de servicio con la línea del 122 debido a fallas técnicas fuera de lo personal de la institución. Por lo que para seguirles sirviendo a la población guatemalteca queremos dar a conocer los siguientes números de emergencia que son el 2422 1481 al 89 y el 2422 1490 al 99. En estos números de teléfono nuestros operadores de emergencia van a estar y pues seguirán despachando las unidades de emergencia para no dejar fuera de servicio y continuar al servicio del pueblo. Ya los técnicos en este tema pues se encuentran realizando las averiguaciones para resolver lo más pronto posible el problema que se nos está presentando. Bueno, una situación que no se sabe con exactitud cuánto tiempo va a llevar. Recuerde los números 2422 1481, así usted puede marcar el 82, 83 hasta llegar al 89. De la misma forma el 2422 1490 y 91, 92, 93 hasta llegar al 99. Siempre hacen el llamado a los bomberos pues para que no hayan ese mal uso de esta comunicación y de esta forma pues se pueda atender una emergencia real. Así es que hemos habilitado estas líneas directas para que la población no quede descubierta de cualquier tipo de emergencia y queremos hacer un llamado a las personas que sean conscientes de la utilización de los mismos para que las personas que en su debido momento necesiten una unidad de emergencia sean atendidos como debían de ser.